muy buenos días con todos tenemos una excelente noticia para el pueblo peruano la universidad nacional de ingeniería a través de su facultad de ingeniería mecánica y el ejército del perú firmaron un convenio para fabricar plantas de oxígeno modular para abastecer hospitales en medio de la pandemia del coronavirus cabe destacar que una planta modular permite fácil transporte fácil mantenimiento en caso de dañarse y también fácil adaptación a la geografía peruana nosotros tenemos costa sierra y selva y las condiciones varían según el hospital donde se encuentra a través de un comunicado la unifatizó que el acuerdo permitirá obtener tecnología propia abaratar costos y generar ahorro además del intercambio de conocimientos el convenio fue firmado por el decano de la facultad de ingeniería mecánica de la uni el mar javier franco y el general de brigada osvaldo martín talledo el oxígeno medicinal se usa en el tratamiento de personas hospitalizadas por kovito o las unidades de cuidados intensivos así como para controlar otras enfermedades que conllevan la insuficiencia respiratoria a través del decreto de urgencias 66 2020 el gobierno dictó medidas extraordinarias para incrementar la producción del oxígeno medicinal esto nos lleva a generar tecnología propia cero dependencias recuerden que en estos momentos el oxígeno y las máquinas que producen oxígenos a nivel internacional están demasiado caras este convenio nos permite desplegar rápidamente una tecnología cero dependencias y nos permite desarrollar e implementar oxígeno en los hospitales cabe dar una reflexión final hemos pasado la última pandemia en los años 90 y lamentablemente no hemos aprendido la lección nuestro sistema de salud es demasiado precario y esta pandemia ha desnudado 100 años de gobiernos totalmente que ha abandonado a la salud de nuestro país es más somos un país que tiene un sistema de salud partido tenemos minsa por un lado y de salud por el otro entendemos que este gobierno está haciendo el esfuerzo para unir estos dos sistemas de salud en medio de la pandemia lamentablemente esto no se va a lograr finalmente tenemos la entrevista con el general de ejército y quiero compartirles todos esos detalles para que ustedes puedan informarse de esta gran noticia para el pueblo peruano si les agrada el vídeo y quieran compartirlo con sus familiares amigos con todo gusto y les invoco a poder suscribirse a este canal y siempre darle la campanita para que sean alertas y se enteren de las noticias que día a día encontramos en la región muchas gracias con todos y amigos ahora les comentamos que el ejército del perú y uni impulsan la fabricación de plantas modulares de oxígeno para el cob y 19 por tal razón nos encontramos conectados con el general de brigada osvaldo martín calle talledo él es comandante general del comando de salud del ejército para nosotros es un placer saludarlo como está muy buenos días buenos días ante todo este a todos tus televidentes un saludo especial de parte de nuestro comandante general el señor general de ejército don jorge orlando selis cuón y a tu disposición para las preguntas que estimes por conveniente muchas gracias por estar aquí con nosotros si nos gustaría que nos comente más sobre este reciente convenio que se ha firmado para la fabricación de plantas modulares sobre todo en medio de este contexto de pandemia que está viviendo el país ok te cuento un poquito el ejército dispone de una de una planta generadora de oxígeno la misma que es este muy transportable es este porque es una planta generadora muy pequeña de 4.5 metros cúbicos por hora que qué qué significa esto que en una hora en la planta está puede generar oxígeno medicinal hasta 4.5 metros cúbicos el convenio que hemos firmado con la universidad nacional de ingeniería es para la fabricación de dos plantas generadoras de oxígeno pero las mismas que van a hacer una capacidad de 20 metros cúbicos por hora cada una estas plantas modulares se transportan pueden ir a diferentes partes del país digamos abastecer de oxígeno y así así como te decía mira la de 4.5 metros cúbicos por hora que estamos empleando ya lo hemos hecho hemos brindado apoyo a toda la ciudadanía toda la población que más lo necesita hemos estado en san juan del origancho hemos estado en el rima hemos estado en comas hemos estado en villa maría el triunfo en pachacamac en este y en otros lugares y ya tenemos este solicitudes para la próxima semana también estar en el callao en chorríos en el rima nuevamente y hasta en la victoria nos gustaría generar que no es la de 4.5 listo si el convenio es el convenio es para que en un plazo no mayor de 90 días nos estén entregando las dos plantas este generadoras de oxígeno en medicina de 20 metros cúbicos cada uno nos gustaría que nos comente cómo surge esta iniciativa y este desprendimiento por parte del ejército peruano bueno ante la necesidad de nuestro hospital militar central la misma que requiere de oxígeno durante todo el año es que nació esta iniciativa también con el interés de la universidad nacional de ingeniería y ellos son los que tienen la tecnología no entonces esto nos va a servir a nosotros de varias maneras uno por ejemplo para cumplir con la con la con la demanda que requiere el hospital nuestro hospital militar central otra que vamos a capacitar a personal técnico especialista de nuestro ejército en la fabricación de estas plantas para después nosotros mismos también proceder a fabricar estas plantas y que deberían estar al servicio de a nivel nacional nos gustaría incidir también en este tema se verá beneficiada a la población en general o solamente los miembros del ejército no mira te explico un poquito las dos plantas generadoras que estamos en convenio con la universidad nacional de ingeniería una de ellas es fija en el hospital militar y la otra aparte de cumplir con con este también este generar oxígeno para nuestro hospital en el momento que se requiera puede ser transportar transportable en los camiones que dispone el ejército hacia cualquier lugar de perú bastante interesante general estas plantas modulares en qué cantidad de oxígeno de balones de oxígeno por día pueden llenar cómo va a ser su funcionamiento mira estamos hablando de estas plantas que generan oxígeno hasta 20 metros cúbicos por hora y un balón de oxígeno el más grande tiene 10 metros cúbicos de capacidad lo que significa que en una hora en una hora si funcionan las dos plantas van a poder en una hora este generar cuatro balones de oxígeno por hora de los grandes de 10 metros cúbicos cuál es el plazo cuando estarán listas estas plantas modulares en el convenio el plazo máximo de 90 días pero vamos a acelerar ojalá que dentro de 60 días tengamos ya en funcionamiento las dos plantas generadoras esperemos que así sea bien general si podría comentarnos también cuál es el compromiso del ejército peruano frente a esta situación que estamos viviendo en el país que es lamentable sí bueno siendo consecuente con la política de nuestro comandante general y cumpliendo uno de los roles estratégicos de nuestro glorioso ejército nosotros vamos a estar al servicio de la comunidad y sobre todo de aquella población que más lo necesite y de bajos recursos no para llevarles este alivio en esta emergencia producida por esta pandemia que estamos viviendo no general ya para finalizar con la entrevista si pudiera de repente dar un mensaje de tranquilidad de calma a nuestros televidentes bueno al público en general y sobre todo a la a la población al más vulnerable que tengan fe de que nuestro ejército está al servicio de todos ustedes y vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance poner todo nuestro esfuerzo y dedicación para llevar un poco de alivio a las personas más necesitadas así es bien general muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en jne noticias es una importante iniciativa esperamos poder tenerlo en otra oportunidad muchas gracias a su disposición siempre gracias hasta luego bien amigos esta ha sido una entrevista con el comandante general del comando de salud del ejército osvaldo martín calle tallero para hablar sobre el ejército del perú y este convenio que ha firmado con la uni para la fabricación de plantas modulares de oxígeno para el cobre y 19 y 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